¿A darse el uno en otro sin reservas del matrimonio? Dulce y Francisco cedieron el sí rodeados de amigos y familiares el viernes 28 de junio en St. Louis, Missouri. Pero horas más tarde, el día más feliz de sus vidas se convirtió en el peor. Testigos le dijeron a la policía que dos hombres interrumpieron la fiesta de bodas anunciando un robo, pero luego, según el reporte de las autoridades, le dispararon al novio y después ambos sujetos salieron corriendo sin llevarse nada. El incidente ocurrió en el patio de la casa de los novios alrededor de la una de la madrugada, cuando aún quedaban algunos invitados. Estábamos sentados platicando. De repente llegaron dos personas que no conocíamos y nos dijeron que no nos moviéramos. La hermana de la novia Yarivet Peña dice que logró correr hacia adentro, pero que poco después escuchó un disparo. No nos dieron chance de nada. Eso pasó como 15 segundos. Francisco, el novio, sigue con vida, pero en condición crítica. Su esposa Dulce está devastada. La pareja lleva una década juntos y tienen dos hijos de 7 y 9 años. Casi no habla, pero le decimos que tenga esperanzas. Los papás de la novia piden un milagro y justicia. Queremos también que haga más presencia de policía acá en este lado porque son muchas balaceras. Hasta el momento la policía no ha confirmado arrestos ni especificados sospechosos, pero dice que la investigación está activa. Mientras esperan noticias de los médicos y de la policía, la familia dice que siente miedo, no se sienten seguros. Por el momento piden que cualquier información sea compartida con las autoridades para así encontrar lo más pronto posible a los responsables. Regreso contigo. Es un horror, de verdad. Gracias, Miriam Arias. Gracias, Miriam Arias.